Bienvenidos hermanos y hermanas a este nuestro canal Oraciones Milagrosas TV Mi nombre es Marisol y yo quiero guiarlos en esta oración y en este momento sagrado Hoy vamos a realizar una oración para celebrar la natividad de nuestra Virgen Santísima De nuestra Virgen María, de la Madre de nuestro Señor Jesucristo Hoy, 8 de septiembre, es un año más de su natividad Hoy le vamos a pedir con esta poderosa oración Le vamos a pedir a nuestra Señora, a nuestra Madre, a nuestra Virgen Santísima Que interceda por nosotros, ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo Y ante su Padre, nuestro Dios Todopoderoso Vamos a realizar esta oración durante tres días seguidos Desde hoy, viernes 8 de septiembre, día de su natividad Y el día sábado y domingo Vamos a pedirle la súplica que necesitamos Vamos a pedirle que interceda por nosotros Vamos a pedirle que le pida a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo Que nos ayude y que nos dé su auxilio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Con el permiso de nuestro Señor Jesús Vamos a empezar esta oración por la natividad de nuestra Virgen María Mi amada Virgen María Mi amada Virgen Inmaculada Nuestra Madre Madre de nuestro Salvador Jesús Madre nuestra Madre de todos nosotros Yo te pido en este momento de oración Mi Santísima Virgen María Que nos manifiestes, que nos demuestres toda tu misericordia Que nos muestres clemencia hacia nosotros Que nos regales toda tu compasión A todos los que en este día tan sagrado como es tu natividad Acudimos a ti en busca de tu ayuda Yo, en este momento, mi Virgen amada Te pido que escuches nuestra oración Esta oración que en este día tan especial te ofrendamos Yo te la dedico con todo mi amor Con toda mi devoción Yo sé, mi Virgen María Lo intenso, lo fuerte Que es tu amor Por todos tus hijos Y que no quieres Vernos en ningún momento sufrir Tú solo quieres interceder Ante tu Hijo Nuestro Señor Jesús Para que nos dé su auxilio Tú eres nuestra madre amada Nuestra madre que sufre por nosotros Mi Virgen María Mi Virgen de amor Mi Virgen de misericordia Mi adorada María Yo te pido Mi Señora Tú que eres llena de amor Y de protección Yo te pido Que no nos dejes solos En ningún momento Que vengas en nuestro encuentro Que nos des tu protección Que nos cubras con tu luz Que intercedas por todos tus hijos Tus hijos pecadores Tus hijos que te amamos Mi Virgen amada Yo te consagro En este momento Y te entrego Todo mi amor Virgen María Yo te pertenezco En cuerpo Y en alma Mi Señora mía Mi Santísima E Inmaculada Virgen María Hija de Dios Padre Yo pongo ante ti Todas mis súplicas Yo pongo ante ti Todos mis agobios Yo te entrego Mi Virgen María Todas mis dificultades Te pido Que nos libres De todos los peligros Que nos libres De todas las personas Que nos puedan causar mal Dame las manos Mi Virgen María Toma todas mis necesidades Ayúdame a resolver De la mejor manera De la mejor manera Y a tu manera Como tú puedas interceder Como tú me puedas Dar tu ayuda Ayúdame a resolver Mis problemas No hay nada Imposible Para ti Mi Virgen María Tu Hijo Nuestro Salvador Jesús Nada te puede negar Nunca te niega nada Y tú Con ese corazón Lleno de amor Y lleno de misericordia Hacia nosotros Solo quieres Solo quieres lo mejor Para todos Oh Madre mía Oh Mi Virgen María Oh Mi ama Señora Inmaculada Mi Virgen Pura Eres gloriosa Eres bendita Eres la reina Del cielo Estás hecha De amor Estás llena De amor Yo vengo En este día 8 de septiembre Y me arrodillo A tus pies Porque siento Que no puedo más Todas las dificultades Por las que estoy pasando Te las entrego Mi Virgen Santísima Mi Virgen María Yo no puedo Resolver Ninguna de esas Dificultades Todos los caminos A los que me dirijo Se me trancan Todos los problemas Se me atraviesan Yo estoy lleno De aflicciones Mi Virgen Madre Santa Ayúdame a mí Que soy tu hijo Por favor Ayúdame En toda mi vida En este momento Lo peor Es que me siento Solo Y me siento Abandonado Y este sentimiento De que nadie Me puede ayudar Solo tú Mi amada Virgencita María Solo tú Lo puedes quitar Solo tú Puedes alcanzar Este gran auxilio Tú puedes alcanzar Y dar solución A esta súplica Madre mía Mi Virgen María Te confío Esta súplica Te confío Este ruego Con las manos Juntas Agodillada Ante ti Llena de esperanza Y fe De que realices Este imposible Que me realices Este milagro Que me veas Con tus ojos Llenos de misericordia Dame consuelo Dame ayuda Dame solución A esta petición Mi gloriosa Madre Mi Virgen María Hoy en tu día Hoy en tu día En tu natividad Hoy 8 de septiembre Estoy ante ti Rogándote Pidiéndote Confiando en ti Confiando en tu poder De intercesión Ante tu hijo Nuestro Señor Jesús Y ante tu padre Dios Todopoderoso Oh mi Virgencita María Yo sé que el amor Que tú sientes Por todos nosotros Es maravilloso Es inmenso Tú nos amas Y tú nos observas Desde el cielo Lloras por nosotros Te llenas de misericordia Quieres resolver Todos nuestros problemas Quieres ayudarnos Sientes piedad Por nosotros Virgencita Te pido Que tu ayuda Llegue a mí Que tu inmensa bondad Llegue a mí Que no me dejes sumido En esta ansiedad Y en este desconsuelo No permitas Mi Virgencita María Que todo esto que siento Y me afecta Quede sin solución Mi Inmaculada Virgen María Eres mi amada madre Eres mi madre Todopoderosa Eres la reina del cielo Eres la madre celestial Tú me das Tú me das Las fuerzas Y la fortaleza Para seguir Adelante Yo te pido Que ejerzas Tu piadosa Mediación Para que mi Dios Padre Me conceda Lo que tanto Necesito Lo que es tan urgente Para mí Lo que tanto Me urge Esta oración La ofrezco En este tu día 8 de septiembre En esta Tu natividad Mi amada Virgencita María Desde tu corazón Mira mi corazón Y te vas a dar cuenta De mis sentimientos Y te vas a dar cuenta De mis intenciones Pero lo que verás Que te moverá Tu corazón Es este gran agobio Esta gran tristeza Esta gran incertidumbre Que siento Este sentimiento De desvalidez Este sentimiento De no saber Qué hacer Este sentimiento De soledad Este sentimiento De necesitar protección Te pido Virgencita Que intercedas Por mí Intercede Ante tu hijo Y juega Por mi súplica Mi milagrosa Virgen María Te pido Amada mía Que entiendas Por lo que estoy pasando Yo estoy aquí Ante tu trono Y te pido Le pidas Al Espíritu Santo Que venga En mi ayuda Que venga En mi asistencia Que me guíe Que me dé calma Que me dé tranquilidad Que me dé esperanza Que me muestre El camino Que debo seguir Que me llene De sabiduría Y que pueda tomar Las mejores decisiones Que sean favorables Para mí Para mi familia Y para todo Mi prójimo Mi amada Virgen María Tú que eres Llena de pureza Y llena de virtud Intercede Para que tu hijo Nuestro Señor Jesús Sea mi protector Sea mi padre Sea mi guía Que él como protector Y proveedor Me envíe La persona El medio Que me dé protección Te pido Tú que eres Llena de virtud Intercedas Ante mí Te pido Mi Virgen María Que todos mis enemigos Se alejen de mí Se alejen de mi camino Que a mí venga La abundancia Y la prosperidad Mi Santísima Virgen María Llena todo mi cuerpo De salud Aleja todas Las enfermedades Renueva la salud De toda mi familia Renueva mi vida Laboral Bendice mis negocios Bendice mi vida Dame luz Mi Virgen María Dame protección Bendita seas Hoy 8 de septiembre Hoy Día de tu natividad Mi amada Virgen María Mi amada Virgen Inmaculada Nuestra Madre Madre de nuestro Salvador Jesús Madre nuestra Madre De todos nosotros Yo te pido En este momento De oración Mi Santísima Virgen María Que nos manifiestes Que nos demuestres Toda tu misericordia Que nos muestres Clemencia Hacia nosotros Que nos regales Que nos regales Toda tu compasión A todos Los que En este día Tan sagrado Como es tu natividad Como es tu natividad Acudimos a ti En busca de tu ayuda Yo en este momento Mi Virgen Amada Te pido Que escuches Nuestra oración Esta oración Que en este día Tan especial Te ofrendamos Yo te la dedico Con todo Mi amor Con toda Mi devoción Yo sé Mi Virgen María Lo intenso Lo fuerte Que es tu amor Por todos Tus hijos Y que no quieres Vernos En ningún Momento Sufrir Tú solo Quieres Interceder Ante tu Hijo Nuestro Señor Jesús Para que nos De su auxilio Tú Eres nuestra Madre amada Nuestra Madre Que sufre Por nosotros Mi Virgen María Mi Virgen De amor Mi Virgen De misericordia Mi adorada María Yo te pido Mi señora Tú que eres Llena de amor Y de protección Yo te pido Que no nos Dejes solos En ningún Momento Que vengas En nuestro Encuentro Que nos Des tu Protección Que nos Cubras Con tu Luz Que intercedas Por todos Tus hijos Tus hijos Pecadores Tus hijos Que te Amamos Mi Virgen Amada Yo Te consagro En este Momento Y te Entrego Todo mi Amor Virgen Virgen Yo te Pertenezco En cuerpo Y en alma Mi señora Mía Mi santísima E inmaculada Virgen María Hija Hija de Dios Puedan Puedan causar Y te Puedan causar mal Dame las manos Mi Virgen María Toma Todas Mis necesidades Ayúdame A resolver De la mejor Manera De la mejor Manera Y a tu Manera Como tú Puedas Interceder Como tú Me puedas Dar tu Ayuda Ayúdame A resolver Mis problemas No hay Nada Imposible Para ti Mi Virgen María Tu hijo Nuestro salvador Jesús Nada Te puede Negar Nunca Te niega Nada Y tú Con ese Corazón Lleno De amor Y lleno De misericordia Hacia nosotros Solo Quieres Lo mejor Para todos Oh Madre Mía Oh Mi Virgen María Oh Mi ama Señora Inmaculada Mi Virgen Pura Eres Gloriosa Eres Bendita Eres La Reina Del Cielo Estás Hecha De Amor Estás Llena De Amor Yo Vengo En Este Día 8 De Septiembre Y Me Arrodillo A Tus Pies Porque Siento Que No Puedo Más Todas Las Dificultades Por Las Que Estoy Pasando Te Día No Puedo Resolver Ninguna De Esas Dificultades Todos Los Caminos A Los Que Me Dirijo Se Me Trancan Todos Los Problemas Se Me Atraviesan Yo Estoy Lleno De Aflicciones Mi Virgen Madre Santa Ayúdame A Mí Que Soy Tu Hijo Por Favor Ayúdame En Toda Mi Vida En Este Momento Lo Peor Es Que Me Siento Solo Y Me Siento Abandonado Y Este Sentimiento De Que Nadie Me Puede Ayudar Solo Tú Mi Amada Virgencita María Solo Tú Lo Puedes Quitar Solo Tú Puedes Alcanzar Este Gran Auxilio Tú Puedes Alcanzar Y Dar Solución A Esta Súplica Madre Mía Mi Virgen María Te Confío Esta Súplica Te Confío Este Ruego Con Con Las Manos Juntas Agodillada Ante Ti Llena De Esperanza Y Fe De Que Realices Este Imposible Que Me Realices Este Milagro Que Me Veas Con Tus Ojos Llenos De Misericordia Dame Consuelo Dame Ayuda Dame Solución A Esta Petición Mi Gloriosa Madre Mi Virgen María Hoy En Tu Día En Tu Natividad Hoy 8 De Septiembre Estoy Ante Ti Rogándote Pidiéndote Confiando En Ti Confiando En Tu Poder De Intercesión Ante Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Y Ante Tu Padre Dios Todopoderoso Oh Mi Virgencita María Yo Sé Que El Amor Que Tú Sientes Por Todos Nosotros Es Maravilloso Es Inmenso Tú Nos Amas Y Tú Nos Observas Desde El Cielo Lloras Por Nosotros Te Llenas De Misericordia Quieres Resolver Todos Nuestros Problemas Quieres Ayudarnos Sientes Piedad Por Nosotros Virgencita Te Pido Que Tu Ayuda Llegue A Mí Que Tu Inmensa Bondad Llegue A Mí Que No Me Dejes Sumido En Esta Ansiedad Y En Este Desconsuelo No Permitas Mi Virgencita María Que Todo Esto Que Siento Y Me Afecta Quede Sin Solución Mi Inmaculada Virgen María Eres Mi Amada Madre Eres Mi Madre Toda Poderosa Eres La Reina Del Cielo Eres La Madre Celestial Tú Me Das Las Fuerzas Y La Fortaleza Para Seguir Adelante Yo te Pido Que Ejersas Tu Piadosa Mediación Para Que Mi Dios Padre Me Conceda Lo Que Tanto Necesito Lo Que Es Tan Urgente Para Mí Lo Que Tanto Me Urge Esta Oración La Ofrezco En Este Tu Día 8 De Septiembre En Esta Tu Natividad Mi Amada Virgencita María Desde Tu Corazón Mira Mi Corazón Y Te Vas A Dar Cuenta De Mis Sentimientos Y Te Vas A Dar Cuenta De Mis Intenciones Pero Lo Que Verás Que Te Moverá Tu Corazón Es Este Gran Agobio Esta Gran Tristeza Esta Gran Incertidumbre Que Siento Este Sentimiento De Desvalidez Este Sentimiento De No Saber Que Hacer Este Sentimiento De Soledad Este Sentimiento De Necesitar Protección Te Intercede Ante 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 Hijo Y Juega Por Mi Súplica Mi Milagrosa Virgen María Te Pido Amada Mía Que Entiendas Por Lo Que Estoy Pasando Yo Estoy Aquí Ante Tu Trono Y Te Pido Le Pidas Al Espíritu Santo Que Venga En Mi Ayuda Que Venga En Mi Asistencia Que Me Guíe Que Me De Calma Que Me De Tranquilidad Que Me De Esperanza Que Me Muestre El Camino Que Debo Seguir Que Me Llene De Sabiduría Y Que Pueda Tomar Las Mejores Decisiones Que Sean Favorables Para Mi Para Mi Familia Y Para Todo Mi Prójimo Mi Amada Virgen María Tú Que Eres Llena De Pureza Y Llena De Virtud Intercede Para Que Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Sea Mi Protector Sea Mi Padre Sea Mi Guía Que Él Como Protector Y Proveedor Me Envíe La Persona El Medio Que Me De Protección Te Pido Tú Que Eres Llena De Virtud Intercedas Ante Mí Te Pido Mi Virgen María Que Todos Mis Enemigos Se Alejen De Mí Se Alejen De Mi Camino Que A Mí Venga La Abundancia Y La Prosperidad Mi Santísima Virgen María Llena Todo Mi Cuerpo De Salud Aleja Todas Las Enfermedades Renueva La Salud De Toda Mi Familia Renueva Mi Vida Laboral Bendice Mis Negocios Bendice Mi Vida Dame Luz Mi Virgen María Dame Protección Bendita Seas Hoy 8 De Septiembre Hoy Día De Tu Natividad Mi Amada Virgen María Mi Amada Virgen Inmaculada Nuestra Nuestra Madre Madre De Nuestro Salvador Jesús Madre Nuestra Madre De Todos Nosotros Yo te pido En este Momento De Oración Mi Santísima Virgen María Que Nos Manifiestes Que Nos Demuestres Toda Tus Misericordia Que Nos Muestres Clemencia Hacia Nosotros Que Nos Regales Toda Tu Compasión A Todos Los Que En Este Día Tan Sagrado Como Es Tu Natividad Acudimos A Ti En Busca De Tu Ayuda Yo En Este Momento Mi Virgen Amada Te Pido Que Escuches Nuestro Oración Esta Oración Que En Este Día Tan Especial Te Ofrendamos Yo Te La Dedico Con Todo Mi Amor Con Toda Mi Devoción Yo Sé Mi Virgen María Lo Intenso Lo Fuerte Que Es Tu Amor Por Todos Tus Hijos Y Que No Quieres Vernos En Ningún Momento Sufrir Tú Solo Quieres Interceder Ante Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Para Que Nos De Su Auxilio Tú Eres Nuestra Madre Amada Nuestra Madre Que Sufre Por Nosotros Mi Virgen María Mi Virgen De Amor Mi Virgen De Misericordia Mi Adorada María Yo Te Pido Mi Señora Tú Que Eres Llena De Amor Y De Protección Yo Te Pido Que No Nos Dejes Solos En Ningún Momento Que Vengas En Nuestro Encuentro Que Nos Des Tu Protección Que Nos Cubras Con Tu Luz Que Intercedas Por Todos Tus Hijos Tus Hijos Pecadores Tus Hijos Que Te Amamos Mi Virgen Amada Yo Te Consagro En Este Momento Y Te Entrego Todo Mi Amor Virgen María Yo Te Pertenezco En Cuerpo Y En Alma Mi Señora Mía Mi Santísima E Inmaculada Virgen María Hija De Dios Padre Yo Pongo Ante Ti Todas Mis Súplicas Yo Pongo Ante Ti Todos Mis Agobios Yo Te Entrego Mi Virgen María Todas Mis Dificultades Te Pido Que Nos Libres De Todos Los Peligros Que Nos Libres De Todas Las Personas Que Nos Puedan Causar Mal Dame Las Manos Mi Virgen María Toma Todas Mis Necesidades Ayúdame A Resolver De La Mejor Manera De La Mejor Manera Y A Tu Manera Como Tú Puedas Interceder Como Tú Me Puedas Dar Tu Ayuda Ayúdame A Resolver Mis Problemas No Hay Nada Imposible Para Ti Mi Virgen María Tu Hijo Nuestro Salvador Jesús Nada Te Puede Negar Nunca Te Niega Nada Y Tú Con Ese Corazón Lleno De Amor Y Lleno De Misericordia Hacia Nosotros Solo Quieres Lo Mejor Para Todos Oh Madre Mía Oh Mi Virgen María Oh Mi Ama Señora Inmaculada Mi Virgen Pura Eres Gloriosa Eres Bendita Eres La Reina Del Cielo Estás Hecha De Amor Estás Llena De Amor Yo Vengo En Este Día 8 De Septiembre Y Me Arrodillo A Tus Pies Porque Siento Que No Puedo Más Todas Las Dificultades Por Las Que Estoy Pasando Te Las Entrego Mi Virgen Santísima Mi Virgen María Yo No Puedo Resolver Ninguna De Esas Dificultades Todos Los Caminos A Los Que Me Dirijo Se Me Trancan Todos Los Problemas Se Me Atraviesan Yo Estoy Lleno De Aflicciones Mi Virgen Madre Santa Ayúdame A Mí Que Soy Tu Hijo Por Favor Ayúdame En toda Mi Vida En este Momento Lo Peor Es Que Me Siento Solo Y Me Siento Abandonado Y Este Sentimiento De Que Nadie Me Puede Ayudar Solo Tú Mi Amada Virgencita María Solo Tú Lo Puedes Quitar Solo Tú Puedes Alcanzar Este Gran Auxilio Tú Puedes Alcanzar Y Dar Solución A Esta Súplica Madre Mía Vivir En María Te Confío Esta Súplica Te Confío Este Ruego Con Las Manos Juntas Arodillada Ante Ti Llena De Esperanza Y Fe De Que Realices Este Imposible Que Me Realices Este Milagro Que Me Veas Con Tus Ojos Llenos De Misericordia Dame Consuelo Dame Ayuda Dame Solución A Esta Petición Mi Gloriosa Madre Mi Virgen María Hoy En Vida Hoy 8 De Septiembre Estoy Ante Ti Rogándote Pidiéndote Confiando En Ti Confiando En Tu Poder De Intercesión Ante Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Y Ante Tu Padre Dios Todopoderoso Oh Mi Virgencita María Yo Sé Que El Amor Que Tú Sientes Por Todos Nosotros Es Maravilloso Es Inmenso Tú Nos Amas Y Tú Nos Observas Desde El Cielo Lloras Por Nosotros Te Llenas De Misericordia Quieres Resolver Todos Nuestros Problemas Quieres Ayudarnos Sientes Piedad Por Nosotros Virgencita Te Te Pido Que Tu Ayuda Llegue A Mí Que Tu Inmensa Bondad Llegue A Mí Que No Me Dejes Sumido En Esta Ansiedad Y En Este Desconsuelo No Permitas Mi Virgencita María Que Todo Esto Que Siento Y Me Afecta Quede Sin Solución Mi Inmaculada Virgen María Eres Mi Amada Madre Eres Mi Madre Toda Poderosa Eres La Reina Del Cielo Eres La Madre Celestial Tú Me Das Las Fuerzas Y La Fortaleza Para Seguir Adelante Yo Te Pido Que Ejersas Tu Piadosa Mediación Para Que Mi Dios Padre Me Conceda Lo Que Tanto Necesito Lo Que Es Tan Urgente Para Mí Lo Que Tanto Me Urge Esta Oración La Ofrezco En Este Tu Día 8 De Septiembre En Esta Tu Natividad Mi Amada Virgencita María Desde Tu Corazón Mira Mi Corazón Y Te Vas A Dar Cuenta De Mis Sentimientos Y Te Vas A Dar Cuenta De Mis Intenciones Pero Pero Lo 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 Verás Que Te Moverá Tu Corazón Es Este Gran Agobio Esta Gran Tristeza Esta Gran Incertidumbre Que Siento Este Sentimiento De Desvalidez Este Sentimiento De No Saber Qué Hacer Este Sentimiento De Soledad Este Sentimiento De Necesitar Protección Te Pido Virgencita Que Intercedas Por Mí Intercede Ante Tu Hijo Y Juega Por Mi Súplica Mi Milagrosa Virgen María Te Pido Amada Mía Que Entiendas Por Lo Que Estoy Pasando Yo Estoy Aquí Ante Tu Trono Y Te Pido Le Pidas Al Espíritu Santo Que Venga En Mi Ayuda Que Venga En Mi Asistencia Que Me Guíe Que Me De Calma Que Me De Tranquilidad Que Me De Esperanza Que Me Muestre El Camino Que Debo Seguir Que Me Llene De Sabiduría Y Que Pueda Tomar Las Mejores Decisiones Que Sean Favorables Para Mí Para Mi Familia Y Para Todo Mi Prójimo Mi Amada Virgen María Tú Que Eres Llena De Pureza Y Llena De Virtud Intercede Para Que Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Sea Mi Protector Sea Mi Padre Sea Mi Guía Que Él Como Protector Y Proveedor Me Envíe La Persona El Medio Que Me De Protección Te Pido Tú Que Eres Llena De Virtud Intercedas Ante Mí Te Pido Mi Virgen María Que Todos Mis Enemigos Se Alejen De Mí Se Alejen De Mi Camino Que A Mí Venga La Abundancia La Prosperidad Mi Santísima Virgen María Llena Todo Mi Cuerpo De Salud Aleja Todas Las Enfermedades Renueva La Salud De Toda Mi Familia Renueva Mi Vida Laboral Bendice Mis Negocios Bendice Mi Vida Dame Luz Mi Virgen María Dame Protección Bendita Seas Hoy 8 De Septiembre Hoy Día De Tu Natividad Mi Amada Virgen María Mi Amada Virgen Inmaculada Nuestra Madre Madre De Nuestro Salvador Jesús Madre Nuestra Madre De Todos Nosotros Yo Te Pido En Este Momento De Oración Mi Santísima Virgen María Que Nos Manifiestes Que Nos Demuestres Toda Tus Misericordia Que Nos Muestres Clemencia Hacia Nosotros Que Nos Regales Toda Tu Compasión A Todos Los Que En Este Día Tan Sagrado Como Es Tu Natividad Acudimos A Ti En Busca De Tu Ayuda Yo En Este Momento Mi Virgen Amada Te Pido Que Escuches Nuestra Oración Esta Oración Que En Este Día Tan Especial Te Ofrendamos Yo Te La Dedico Con Todo Mi Amor Con Toda Mi Devoción Yo Sé Mi Virgen María Lo Intenso Lo Fuerte Que Es Tu Amor Por Todos Tus Hijos Y Que No Quieres Vernos En Ningún Momento Sufrir Tú Solo Quieres Interceder Ante Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Para Que Nos De Su Auxilio Tú Eres Nuestra Madre Amada Nuestra Madre Que Sufre Por Nosotros Mi Virgen María Mi Virgen De Amor Mi Virgen De Misericordia Mi Adorada María Yo Te Pido Mi Señora Tú Que Eres Llena De Amor Y De Protección Yo Te Pido Que No Nos Dejes Solos En Ningún Momento Que Vengas En Nuestro En En Nuestro Nuestro En Nuestro Que Nos Cubras Con Tu Luz Que Intercedas Por Todos Tus Hijos Tus Hijos Pecadores Tus Hijos Que Te Amamos Mi Virgen Amada Yo Te Consagro En Este Momento Y Te Entrego Todo Mi Amor Virgen María Yo Te Pertenezco En Cuerpo Y En Alma Mi Señora Mía Mi Santísima E Inmaculada Virgen María Hija De Dios Padre Yo Pongo Ante Ti Todas Mis Súplicas Yo Pongo Ante Ti Todos Mis Agobios Yo Te Entrego Mi Virgen María Todas Mis Dificultades Te Pido Que Nos Libres De Todos Los Peligros Que Nos Libres De Todas Las Personas Que Nos Puedan Causar Mal Dame Las Manos Mi Virgen María Toma Todas Mis Necesidades Ayúdame A Resolver De La Mejor Manera De La Mejor Manera Y A Tu Manera Como Tú Puedas Interceder Como Tú Me Puedas Dar Tu Ayúdame A Resolver Mis Problemas No Hay Nada Imposible Para Ti Mi Virgen María Tu Hijo Nuestro Salvador Jesús Nada Te Puede Negar Nunca Te Niega Nada Y Tú Con Ese Corazón Lleno De Amor Y Lleno De Misericordia Hacia Nosotros Solo Quieres Lo Mejor Para Todos Oh Madre Mía Oh Mi Virgen María Oh Mi Ama Señora Inmaculada Mi Virgen Pura Eres Gloriosa Eres Bendita Eres La Reina Del Cielo Estás Hecha De Amor Estás Llena De Amor Yo Vengo En Este Día 8 De Septiembre Y Me Arodillo A Tus Pies Porque Siento Que No Puedo Más Todas Las Dificultades Por Las Que Estoy Pasando Te Las Entrego Mi Virgen Santísima Mi Virgen María Yo No Puedo Resolver Ninguna De Esas Dificultades Todos Los Caminos A Los Que Me Dirijo Se Me Trancan Todos Los Problemas Se Me Atraviesan Yo Estoy Lleno De Aflicciones Mi Virgen Madre Santa Ayúdame A Mí Que Soy Tu Hijo Por Favor Ayúdame En Toda Mi Vida En Este Momento Lo Peor Es Que Me Siento Solo Y Me Siento Abandonado Y Este Sentimiento De Que Nadie Me Puede Ayudar Solo Tú Mi Amada Virgencita María Solo Tú Lo Puedes Quitar Solo Tú Puedes Alcanzar Este Gran Auxilio Tú Puedes Alcanzar Y Dar Solución A Esta Súplica Madre Mía Mi Virgen María Te Confío Esta Súplica Te Confío Este Ruego Con Las Manos Juntas Arrodillada Ante Ti Llena De Esperanza Y Fe De Que Realices Este Imposible Que Me Realices Este Milagro Que Me Veas Con Tus Ojos Llenos De Misericordia Dame Consuelo Dame Ayuda Dame Solución A Esta Petición Mi Gloriosa Madre Mi Virgen María Hoy En Tu Día En Tu Natividad Hoy 8 De Septiembre Estoy Ante Ti Rogándote Pidiéndote Confiando En Ti Confiando En Tu Poder De Intercesión Ante Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Y Ante Tu Padre Dios Todopoderoso Oh Mi Virgencita María Yo Sé Que El Amor Que Tú Sientes Por Todos Nosotros Es Maravilloso Es Inmenso Tú Nos Amas Y Tú Nos Observas Desde El Cielo Lloras Por Nosotros Te Llenas De Misericordia Quieres Resolver Todos Nuestros Problemas Quieres Ayudarnos Sientes Piedad Por Nosotros Virgencita Te Pido Que Tu Ayuda Llegue A Mí Que Tu Inmensa Bondad Llegue A Mí Que No Me Dejes Sumido En Esta Ansiedad Y En Este Desconsuelo No Permitas Mi Virgencita María Que Todo Esto Que Siento Y Me Afecta Quede Sin Solución Mi Inmaculada Virgen María Eres Mi Amada Madre Eres Mi Madre Toda Poderosa Eres La Reina Del Cielo Eres La Madre Celestial Tú Me Das Las Fuerzas Y La Fortaleza Para Seguir Adelante Yo Te Pido Que Ejercas Tu Piadosa Mediación Para Que Mi Dios Padre Me Conceda Lo Que Tanto Necesito Lo Que Es Tan Urgente Para Mí Lo Que Tanto Me Urge Esta Oración La Ofrezco En Este Tu Día 8 De Septiembre En Esta Tu Natividad Mi Amada Virgencita María Desde Tu Corazón Mira Mi Corazón Y Te Vas A Dar Cuenta De Mis Sentimientos Y Te Vas A Dar Cuenta De Mis Intenciones Pero Lo Que Verás Que Te Moverá Tu Corazón Es Este Gran Agobio Esta Gran Tristeza Esta Gran Incertidumbre Que Siento Este Sentimiento De Desvalidez Este Sentimiento De No Saber Qué Hacer Este Sentimiento De Soledad Este Sentimiento De Necesitar Protección Te Pido Virgencita Que Intercedas Por Mí Intercede Ante Tu Hijo Y Juega Por Mi Súplica Mi Milagrosa Virgen María Te Pido Amada Mía Que Entiendas Por Lo Que Estoy Pasando Yo Estoy Aquí Ante Tu Trono Y Te Pido Le Pidas Al Espíritu Santo Que Venga En Mi Ayuda Que Venga En Mi Asistencia Que Me Guíe Que Me De Calma Que Me De Tranquilidad Que Me De Esperanza Que Me Muestre El Camino Que De De Seguir Que Me Llene De Sabiduría Y Que Pueda Tomar Las Mejores Decisiones Que Sean Favorables Para Mí Para Mi Familia Y Para Todo Mi Prójimo Mi Amada Virgen María Tú Que Eres Llena De Pureza Y Llena De Virtud Intercede Para Que Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Sea Mi Protector Sea Mi Padre Sea Mi Guía Que Él Como Protector Y Proveedor Me Envíe La Persona El Medio Que Me De Protección Te Te Pido Tú Que Eres Llena De Virtud Intercedas Ante Mí Te Pido Mi Virgen María Que Todos Mis Enemigos Se Alejen De Mí Se Alejen De Mi Camino Que Venga 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 Abundancia Y La Prosperidad Mi Santísima Virgen María Llena Todo Mi Cuerpo De Salud Aleja Todas Las Enfermedades Renueva La Salud De Toda Mi Familia Renueva Mi Vida Laboral Bendice Mis Negocios Bendice Mi Vida Dame Luz Mi Virgen María Dame Protección Bendita Seas Hoy 8 De Septiembre Hoy Día De Tu Natividad Mi Amada Virgen María Mi Amada Virgen Inmaculada Nuestra Madre Madre De Nuestro Salvador Jesús Madre Nuestra Madre De Todos Nosotros Yo Te Pido En Este Momento De Oración Mi Santísima Virgen María Que Nos Manifiestes Que Nos Demuestres Toda Tus Misericordia Que Nos Muestres Clemencia Hacia Nos 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 Que Nos Regales Toda Tu Compasión A Todos Los Que En Este Día Tan Sagrado Como Es Tu Natividad Acudimos A Ti En Busca De Tu Ayuda Yo Yo En Este Momento Mi Virgen Amada Te Pido Que Escuches Nuestra Oración Esta Oración Que En Este Día Tan Especial Te Ofrendamos Yo Te La Dedico Con Todo Mi Amor Con Toda Mi Devoción Yo Sé Mi Virgen María Lo Intenso Lo Fuerte Que Es Tu Amor Por Todos Tus Hijos Y Que No Quieres Vernos En Ningún Momento Sufrir Tu Solo Quieres Interceder Ante Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Para Que Nos De Su Auxilio Tu Eres Nuestra Madre Amada Nuestra Madre Que Sufre Por Nos Nos Mi Virgen María Mi Virgen De Amor Mi Virgen De Misericordia Mi Adorada María Yo Te Pido Mi Señora Tú Que Eres Llena De Amor Y De Protección Yo Te Pido Que No Nos Dejes Solos En Ningún Momento Que Vengas En Nuestro Encuentro Que Nos Des Tu Protección Que Nos Cubras Con Tu Luz Que Intercedas Por Todos Tus Hijos Tus Hijos Pecadores Tus Hijos Que Te Amamos Mi Virgen Amada Yo Te Consagro En Este Momento Y Te Entrego Todo Todo Mi Amor Virgen María Yo Te Pertenezco En Cuerpo Y En Alma Mi Señora Mía Mi Santísima E Inmaculada Virgen María Hija De Dios Padre Yo Pongo Ante Ti Todas Mis Súplicas Yo Pongo Ante Ti Todos Mis Agobios Yo Te Entrego Mi Virgen María Todas Mis Dificultades Te Pido Que Nos Libres De Todos Los Peligros Que Nos Libres De Todas Las Personas Que Nos Puedan Causar Mal Dame Las Manos Mi Virgen María Toma Todas Mis Necesidades Ayúdame A Resolver De La Mejor Manera De La Mejor Manera Y A Tu Manera Como Tú Puedas Interceder Como Tú Me Puedas Dar Tu Ayuda Ayúdame A Resolver Mis Problemas No Hay Nada Imposible Para Ti Mi Virgen María Tu Hijo Nuestro Salvador Jesús Nada Te Puede Negar Nunca Te Niega Nada Y Tú Con Ese Corazón Lleno De Amor Y Lleno De Misericordia Hacia Nosotros Solo Quieres Lo Mejor Para Todos Oh Madre Mía Oh Mi Virgen María Oh Mi Ama Señora Inmaculada Mi Virgen Pura Eres Gloriosa Eres Bendita Eres La Reina Del Cielo Estás Hecha De Amor Estás Llena De Amor Yo Vengo En Este Día 8 De Septiembre Y Me Arodillo A Tus Pies Porque Siento Que No Puedo Más Todas Las Dificultades Por Las Que Estoy Pasando Te Las Entrego Mi Virgen Santísima Mi Virgen María Yo No Puedo Resolver Ninguna De Esas Dificultades Todos Los Caminos A Los Que Me Dirijo Se Me Trancan Todos Los Problemas Se Me Atraviesan Yo Estoy Lleno De Aflicciones Mi Virgen Madre Santa Ayúdame A Mí Que Soy Tu Hijo Por Favor Ayúdame En Toda Mi Vida En Este Momento Lo Peor Es Que Me Siento Solo Y Me Siento Abandonado Y Este Sentimiento De Que Nadie Me Puede Ayudar Solo Tú Mi Amada Virgencita María Solo Tú Lo Puedes Quitar Solo Tú Puedes Alcanzar Este Gran Auxilio Tú Puedes Alcanzar Y Dar Solución A Esta Súplica Madre Mía Vivir Virgen Te Te Confío Te Confío Este Ruego Con Las Manos Juntas Arodillada Ante Ti Llena De Esperanza Y Fe De Que Realices Este Imposible Que Me Realices Este Milagro Que Me Veas Con Tus Ojos Llenos De Misericordia Dame Consuelo Dame Ayuda Dame Solución A Esta Petición Mi Gloriosa Madre Mi Virgen María Hoy En Tu Día En Tu Natividad Hoy 8 De Septiembre Estoy Ante Ti Rogándote Pidiéndote Confiando En Ti Confiando En Tu Poder De Intercesión Ante Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Y Ante Tu Padre Dios Todopoderoso Oh Mi Virgencita María Yo Sé Que El Amor Que Tú Sientes Por Todos Nosotros Es Maravilloso Es Inmenso Tú Nos Amas Y Tú Nos Observas Desde El Cielo Lloras Por Nosotros Te Llenas De Misericordia Quieres Resolver Todos Nuestros Problemas Quieres Ayudarnos Sientes Piedad Por Nosotros Virgencita Te Pido Que Tu Ayuda Llegue A Mi Que Tu Inmensa Bondad Llegue A Mi Que No Me Dejes Sumido En Esta Ansiedad Y En Este Desconsuelo No Permitas Mi Virgencita María Que Todo Esto Que Siento Y Me Afecta Quede Sin Solución Mi Mi Inmaculada Virgen María Eres Mi Amada Madre Eres Mi Madre Toda Poderosa Eres La Reina Del Cielo Eres La Madre Celestial Tú Me Das Las Fuerzas Y La Fortaleza Para Seguir Adelante Yo Te Pido Que Ejercas Tu Piadosa Mediación Para Que Mi Dios Padre Me Conceda Lo Que Tanto Necesito Lo Que Es Tan Urgente Para Mí Lo Que Tanto Me Urge Esta Oración La Ofrezco En Este Tu Día 8 De Septiembre En Esta Tu Natividad Mi Amada Virgencita María Desde Tu Corazón Mira Mi Corazón Y Te Vas A Dar Cuenta De Mis Sentimientos Y Te Vas A Dar Cuenta De Mis Intenciones Pero Lo Que Verás Que Te Moverá Tu Corazón Es Este Gran Agobio Esta Gran Tristeza Esta Gran Incertidumbre Que Siento Este Sentimiento De Desvalidez Este Sentimiento De No Saber Que Hacer Este Sentimiento De Soledad Este Sentimiento De Necesitar Protección Te Intercede Ante 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 Hijo Y Juega Por Mi Súbrica Mi Milagrosa Virgen María Te Pido Amada Mía Que Entiendas Por Lo Que Estoy Pasando Yo Estoy Aquí Ante Tu Trono Y Te Pido Le Pidas Al Espíritu Santo Que Venga En Mi Ayuda Que Que Venga En Mi Asistencia Que Me Guíe Que Me De Calma Que Me De Tranquilidad Que Me De Esperanza Que Me Muestre El Camino Que Debo Seguir Que Me Llene De Sabiduría Y Que Pueda Tomar Las Mejores Decisiones Que Sean Favorables Para Mí Para Mi Familia Y Para Todo Mi Prójimo Mi Amada Virgen María Tú Que Eres Llena De Pureza Y Llena De Virtud Intercede Para Que Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Sea Mi Protector Sea Mi Padre Sea Mi Guía Que Él Como Protector Y Proveedor Me Envíe La Persona El Medio Que Me De Protección Te Pido Tú Que Eres Llena De Virtud Intercedas Ante Mí Te Pido Mi Virgen María Que Todos Mis Enemigos Se Alejen De Mí Se Alejen De Mi Camino Que A mí Venga La Abundancia Y La Prosperidad Mi Santísima Virgen María Llena Todo Mi Cuerpo De Salud Aleja Todas Las Enfermedades Renueva Renueva Salud De Toda Mi Familia Renueva Mi Vida Laboral Bendice Mis Negocios Bendice Mi Vida Dame Luz Mi Virgen María Dame Protección Bendita Seas Hoy 8 De Septiembre Hoy Día De Tu Natividad Mi Amada Virgen María Mi Amada Virgen Inmaculada Nuestra Madre Madre De Nuestro Salvador Jesús Madre Nuestra Madre De Todos Nosotros Yo Te Pido En Este Momento De Oración Mi Santísima Virgen María Que Nos Manifiestes Que Nos Demuestres Toda Tus Misericordia Que Nos Muestres Clemencia Hacia Nosotros Que Nos Regales Toda Tu Compasión A Todos Los Que En Este Día Tan Sagrado Como Es Tu Natividad Acudimos A Ti En Busca De Tu Ayuda Yo En Este Momento Mi Virgen Amada Te Pido Que Escuches Nuestra Oración Esta Oración Que En Este Día Tan Especial Te Ofrendamos Yo Te La Dedico Con Todo Mi Amor Con Toda Mi Devoción Yo Yo Mi Virgen María Lo Intenso Lo Fuerte Que Es Tu Amor Por Todos Tus Hijos Y Que No Quieres Vernos En Ningún Momento Sufrir Tú Solo Quieres Interceder Ante Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Para Que Nos De Su Auxilio Tú Eres Nuestra Madre Amada Nuestra Madre Que Sufre Por Nosotros Mi Virgen María Mi Virgen De Amor Mi Virgen De Misericordia Mi Adorada María Yo Te Pido Mi Señora Tú Que Eres Llena De Amor Y De Protección Yo Te En Ningún Momento Que Vengas En Nuestro Encuentro Que Nos Des Tu Protección Que Nos Cubras Con Tu Luz Que Intercedas Por Todos Tus Hijos Tus Hijos Pecadores Tus Hijos Que Te Amamos Mi Virgen Amada Yo Te Consagro En Este Momento Y Te Entrego Todo Mi Amor Virgen María Yo Te Pertenezco En Cuerpo Y En Alma Mi Señora Mía Mi Santísima E Inmaculada Virgen María Hija De Dios Padre Yo Pongo Ante Ti Todas Mis Súplicas Yo Pongo Ante Ti Todos Mis Agobios Yo Te Entrego Mi Virgen María Todas Mis Dificultades Te Pido Que Nos Libres De Todos Los Peligros Que Nos Libres De Todas Las Personas Que Nos Puedan Causar Mal Dame Las Manos Mi Virgen María Toma Todas Mis Necesidades Ayúdame A Resolver De La Mejor Manera De La Mejor Manera Y A Tu Manera Como Tú Puedas Interceder Como Tú Me Puedas Dar Tu Ayúdame A Resolver Mis Problemas No Hay Nada Imposible Para Ti Mi Virgen María Tu Hijo Nuestro Salvador Jesús Nada Te Puede Negar Nunca Te Niega Nada Y Tú Con Ese Corazón Lleno De Amor Y Lleno De Misericordia Hacia Nosotros Solo Quieres Lo Mejor Para Todos Oh Madre Mía Oh Mi Virgen María Oh Mi Ama Señora Inmaculada Mi Virgen Pura Eres Gloriosa Eres Bendita Eres La Reina Del Cielo Estás Hecha De Amor Estás Llena De Amor Yo Vengo En Este Día 8 De Septiembre Y Me Agodillo A Tus Pies Porque Siento Que No Puedo Más Todas Las Dificultades Por Las Que Estoy Pasando Te Las Entrego Mi Virgen Santísima Mi Virgen María Yo Yo Puedo Resolver Ninguna De Esas Dificultades Todos Los Caminos A Los Que Me Dirijo Se Me Trancan Todos Los Problemas Se Me Atraviesan Yo Estoy Lleno De Aflicciones Mi Virgen Madre Santa Ayúdame A Mí Que Soy Tu Hijo Por Favor Ayúdame En Toda Mi Vida En Este Momento Lo Peor Es Que Me Siento Solo Y Me Siento Abandonado Y Este Sentimiento De Que Nadie Me Puede Ayudar Solo Tú Mi Amada Virgencita María Solo Tú Lo Puedes Quitar Solo Tú Puedes Alcanzar Este Gran Auxilio Tú Puedes Alcanzar Y Dar Solución A Esta Súplica Madre Mía Virgen María Te Confío Esta Súplica Te Confío Este Ruego Con Las Manos Juntas Agodillada Ante Ti Llena De Esperanza Y Fe De Que Realices Este Imposible Que Me Realices Este Milagro Que Me Veas Con Tus Ojos Llenos De Misericordia Dame Consuelo Dame Ayuda Dame Solución A Esta Petición Mi Gloriosa Madre Mi Virgen María Hoy En Tu Día En Tu Natividad Hoy 8 De Septiembre Estoy Ante Ti Jogándote Pidiéndote Confiando En Ti Confiando En Tu Poder De Intercesión Ante Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Y Ante Tu Padre Dios Todopoderoso Oh Mi Virgencita María Yo Sé Que El Amor Que Tú Sientes Por Todos Nosotros Es Maravilloso Es Inmenso Tú Nos Amas Y Tú Nos Observas Desde El Cielo Lloras Por Nosotros Te Llenas De Misericordia Quieres Resolver Todos Nuestros Problemas Quieres Ayudarnos Sientes Piedad Por Nosotros Virgencita Te Pido Que Tu Ayuda Llegue A Mí Que Tu Inmensa Bondad Llegue A Mí Que No Me Dejes Sumido En Esta Ansiedad Y En Este Desconsuelo No Permitas Mi Virgencita María Que Todo Esto Que Siento Y Me Afecta Quede Sin Solución Mi Inmaculada Virgen María Eres Mi Amada Madre Eres Mi Madre Toda Poderosa Eres La Reina Del Cielo Eres La Madre Celestial Tú Me Das Las Fuerzas Y La Fortaleza Para Seguir Adelante Yo te Pido Que Ejercas Tu Piadosa Mediación Para Que Mi Dios Padre Me Conceda Lo Que Tanto Necesito Lo Que Es Tan Urgente Para Mí Lo Que Tanto Me Urge Esta Oración La Ofrezco En Este Tu Día 8 De Septiembre En Esta Tu Natividad Mi Amada Virgencita María Desde Tu Corazón Mira Mi Corazón Y Te Vas A Dar Cuenta De Mis Sentimientos Y Te Vas A Dar Cuenta De Mis Intenciones Pero Lo Que Verás Que Te Moverá Tu Corazón Es Este Gran Agobio Esta Gran Tristeza Esta Gran Incertidumbre Que Siento Este Sentimiento De Desvalidez Este Sentimiento De No Saber Que Hacer Este Sentimiento De Soledad Este Sentimiento De Necesitar Protección Te Pido Virgencita Que Intercedas Por Mí Intercede Ante Tu Hijo Y Juega Por Mi Súplica Mi Milagrosa Virgen María Te Pido Amada Mía Que Entiendas Por Lo Que Estoy Pasando Yo Estoy Aquí Ante Tu Trono Y Te Pido Le Pidas Al Espíritu Santo Que Venga En Mi Ayuda Que Venga En Mi Asistencia Que Me Guíe Que Me De Calma Que Me De Tranquilidad Que Me De Esperanza Que Me Muestre El Camino Que Debo Seguir Que Me Llene De Sabiduría Y Que Pueda Tomar Las Me 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 De Me De De Me De Me 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 Amada Virgen María Tú Que Eres Llena De Pureza Y Llena De Virtud Intercede Para Que Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Sea Mi Protector Sea Mi Padre Sea Mi Guía Que Él Como Protector Y Proveedor Me Envíe La Persona El Medio Que Me De Protección Te Pido Tú Que Eres Llena De Virtud Intercedas Ante Mí Te Pido Mi Virgen María Que Todos Mis Enemigos Se Alejen De Mí Se Alejen De Mi Camino Que A Mi Venga La Abundancia Y La Prosperidad Mi Santísima Virgen María Llena Todo Mi Cuerpo De Salud Aleja Todas Las Enfermedades Renueva La Salud De Toda Mi Familia Renueva Mi Vida Laboral Bendice Mis Negocios Bendice Mi Vida Dame Luz Mi Virgen María Dame Protección Bendita Seas Hoy 8 De Septiembre Hoy Día De Tu Natividad Mi Amada Virgen María Mi Amada Virgen Inmaculada Nuestra Madre Madre De Nuestro Salvador Jesús Madre Nuestra Madre De Todos Nosotros Yo te pido En este Momento De Oración Mi Santísima Virgen María Que Nos Manifiestes Que Nos Demuestres Toda Tus Misericordia Que Nos Muestres Clemencia Hacia Nosotros Que Nos Regales Toda Tu Compasión A Todos Los Que En Este Día Tan Sagrado Como Es Tu Natividad Acudimos A Ti En Busca De Tu Ayuda Yo En Este Momento Mi Virgen Amada Te Pido Que Escuches Nuestra Oración Esta Oración Que En Este Día Tan Especial Te Ofrendamos Yo Te La Dedico Con Todo Mi Amor Con Toda Mi Devoción Yo Sé Mi Virgen María Lo Intenso Lo Fuerte Que Es Tu Amor Por Todos Tus Hijos Y Que No Quieres Vernos En Ningún Momento Sufrir Tú 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 Solo Quieres Interceder Ante Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Para Que Nos De Su Auxilio Tú Eres Nuestra Madre Amada Nuestra Madre Que Sufre Por Nosotros Mi Virgen María Mi Virgen De Amor Mi Virgen De Misericordia Mi Adorada María Yo Te Pido Mi Señora Tú Que Eres Llena De Amor Y De Protección Yo Te Pido Que No Nos Dejes Solos En Ningún Momento Que Vengas En Nuestro Encuentro Que Nos Des Tu Protección Que Nos Cubras Con Tu Luz Que Intercedas Por Todos Tus Hijos Tus Hijos Pecadores Tus Hijos Que Te Amamos Mi Virgen Amada Yo Te Consagro En Este Momento Y Te Entrego Todo Mi Amor Virgen María Yo Te Pertenezco En Cuerpo Y En Alma Mi Señora Mía Mi Santísima E Inmaculada Virgen María Hija De Dios Padre Yo Pongo Ante Ti Todas Mis Súplicas Yo Pongo Ante Ti Todos Mis Agobios Yo Te Entrego Mi Virgen María Todas Mis Dificultades Te Pido Que Nos Libres De Todos Los Peligros Que Nos Libres De Todas Las Personas Que Nos Puedan Causar Mal Dame Las Manos Mi Virgen María Toma Todas Mis Necesidades Ayúdame A Resolver De La Mejor Manera De La Mejor Manera Y A Tu Manera Como Tú Puedas Interceder Como Tú Me Puedas Dar Tu Ayúdame A Resolver Mis Problemas No Hay Nada Imposible Para Ti Mi Virgen María Tu Hijo Nuestro Salvador Jesús Nada Te Puede Negar Nunca Te Niega Nada Y Tú Con Ese Corazón Lleno De Amor Y Lleno De Misericordia Hacia Nosotros Solo Quieres Lo Mejor Para Todos Oh Madre Mía Oh Mi Virgen María Oh Mi Ama Señora Inmaculada Mi Virgen Pura Eres Gloriosa Eres Bendita Eres La Reina Del Cielo Estás Hecha De Amor Estás Llena De Amor Yo Vengo En Este Día 8 De Septiembre Y Me Arrodillo A Tus Pies Porque Siento Que No Puedo Más Todas Las Dificultades Por Las Que Estoy Pasando Te Las Entrego Mi Virgen Santísima Mi Virgen María Yo No Puedo Resolver Ninguna De Esas Dificultades Todos Los Caminos A Los Que Me Dirijo Se Me Trancan Todos Los Problemas Se Me Atraviesan Yo Estoy Lleno De Aflicciones Mi Virgen Madre Santa Ayúdame A Mí Que Soy Tu Hijo Por Favor Ayúdame En Toda Mi Vida En Este Momento Lo Peor Es Que Me Siento Solo Y Me Siento Abandonado Y Este Sentimiento De Que Nadie Me Puede Ayudar Solo Tú Mi Amada Virgencita María Solo Tú Lo Puedes Quitar Solo Tú Puedes Alcanzar Este Gran Auxilio Tú Puedes Alcanzar Y Dar Solución A Esta Súplica Madre Mía Virgen María Te Confío Esta Súplica Te Confío Este Ruego Con Agodillada Ante Ti Llena De Esperanza Y Fe De Que Realices Este Imposible Que Me Realices Este Milagro Que Me Veas Con Tus Ojos Llenos De Misericordia Dame Consuelo Dame Ayuda Dame Solución A Esta Petición Mi Gloriosa Madre Mi Virgen María Hoy En Tu Día En Tu Natividad Hoy 8 De Septiembre Estoy Ante Ti Rogándote Pidiéndote Confiando En Ti Confiando En Tu Poder De Intercesión Ante Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Y Ante Tu Padre Dios Todopoderoso Oh Mi Virgencita María Yo Sé Que El Amor Que Tú Sientes Por Todos Nosotros Es Maravilloso Es Inmenso Tú Nos Amas Y Tú Nos Observas Desde El Cielo Lloras Por Nosotros Te Llenas De Misericordia Quieres Resolver Todos Nuestros Problemas Quieres Ayudarnos Sientes Piedad Por Nosotros Virgencita Te Pido Que Tu Ayuda Llegue A Mí Que Tu Inmensa Bondad Llegue A Mí Que No Me Dejes Sumido En Esta Ansiedad Y En Este Desconsuelo No Permitas Mi Virgencita María Que Todo Esto Que Siento Y Me Afecta Quedes En Solución Mi Inmaculada Virgen María Eres Mi Amada Madre Eres Mi Madre Toda Poderosa Eres La Reina Del Cielo Eres La Madre Celestial Tú Tú Me Las Fuerzas Y La Fortaleza Para Seguir Adelante Yo Te Pido Que Ejercas Tu Piadosa Mediación Para Que Mi Dios Padre Me Conceda Lo Que Tanto Necesito Lo Que Es Tan Urgente Para Mí Lo Que Tanto Me Urge Esta Oración La Ofrezco En Este Tu Día 8 De Septiembre En Esta Tu Natividad Mi Amada Virgencita María Desde Tu Corazón Mira Mi Corazón Y Te Vas A Dar Cuenta De Mis Sentimientos Y Te Vas A Dar Cuenta De Mis Intenciones Pero Lo Que Verás Que Te Moverá Tu Corazón Es Este Gran Agobio Esta Gran Tristeza Esta Gran Incertidumbre Que Siento Este Sentimiento De Desvalidez Este Sentimiento De No Saber Que Hacer Este Sentimiento De Soledad Este Sentimiento De Necesitar Protección Te Pido Virgencita Que Intercedas Por Mí Intercede Ante Tu Hijo Y Juega Por Mi Súbrica Mi Milagrosa Virgen María Te Pido Amada Mía Que Entiendas Por Lo Que Estoy Pasando Yo Estoy Aquí Ante Tu Trono Y Te Pido Le Pidas Al Espíritu Santo Que Venga En Mi Ayuda Que Venga En Mi Asistencia Que Me Guíe Que Me De Calma Que Me De Tranquilidad Que Me De Esperanza Que Me Muestre El Camino Que Debo Seguir Que Me Llene De Sabiduría Y Que Pueda Tomar Las Mejores Decisiones Que Sean Favorables Para Mi Para Mi Familia Y Para Todo Mi Prójimo Mi Amada Virgen María Tú Que Eres Llena De Pureza Y Llena De Virtud Intercede Para Que Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Sea Mi Protector Sea Mi Padre Sea Mi Guía Que Él Como Protector Y Proveedor Me Envíe La Persona El Medio Que Me De Protección Te Pido Tú Que Eres Llena De Virtud Intercedas Ante Mí Te Pido Mi Virgen María Que Todos Mis Enemigos Se Alejen De Mí Se Alejen De Mi Camino Que A Mi Venga La Abundancia Y La Prosperidad Mi Santísima Virgen María Llena Todo Mi Cuerpo De Salud Aleja Todas Las Enfermedades Renueva La Salud De Toda Mi Familia Renueva Mi Vida Laboral Bendice Mis Negocios Bendice Mi Vida Dame Luz Mi Virgen María Dame Protección Bendita Bendita Seas Hoy 8 De Septiembre Hoy Día De Tu Natividad Mi Amada Virgen María Mi Amada Virgen Inmaculada Nuestra Madre Madre De Nuestro Salvador Jesús Madre Nuestra Madre De Todos Nosotros Yo Te Pido En Este Momento De Oración Mi Santísima Virgen María Que Nos Manifiestes Que Nos Demuestres Toda Tus Misericordia Que Nos Muestres Clemencia Hacia Nosotros Que Nos Regales Toda Tu Compasión A Todos Los Que En Este Día Tan Sagrado Como Es Tu Natividad Acudimos A Ti En Busca De Tu Ayuda Yo En Este Momento Mi Virgen Amada Te Pido Que Escuches Nuestra Oración Esta Oración Que En Este Día Tan Especial Te Ofrendamos Yo Te La Dedico Con Todo Mi Amor Con Toda Mi Devoción Yo Sé Mi Virgen María Lo Intenso Lo Fuerte Que Es Tu Amor Por Todos Tus Hijos Y Que No Quieres Vernos En Ningún Momento Sufrir Tú Tú Solo Quieres Interceder Ante Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Para Que Nos De Su Auxilio Tú Eres Nuestra Madre Amada Nuestra Madre Que Sufre Por Nosotros Mi Virgen María Mi Virgen De Amor Mi Virgen De Misericordia Mi Adorada María Yo Te Pido Mi Señora Tú Que Eres Llena De Amor Y De Protección Yo Te Pido Que No Nos Dejes Solos En Ningún Momento Que Vengas En Nuestro Encuentro Que Nos Des Tu Protección Que Nos Cubras Con Tu Luz Que Intercedas Por Todos Tus Hijos Tus Hijos Pecadores Tus Hijos Que Te Amamos Mi Virgen Amada Yo Te Consagro En Este Momento Y Te Entrego Todo Mi Amor Virgen María Yo Te Pertenezco En Cuerpo Y En Alma Mi Señora Mía Mi Santísima E Inmaculada Virgen María Hija De Dios Padre Yo Pongo Ante Ti Todas Mis Súplicas Yo Pongo Ante Ti Todos Mis Agobios Yo Te Entrego Mi Virgen María Todas Mis Dificultades Te Pido Que Nos Libres De Todos Los Peligros Que Nos Libres De Todas Las Personas Que Nos Puedan Causar Mal Dame Las Manos Mi Virgen María Toma Todas Mis Necesidades Ayúdame Ayúdame Resolver De La Mejor Manera De La Mejor Manera Y A Tu Manera Como Tú Puedas Interceder Como Tú Me Puedas Dar Tu Ayuda Ayúdame A Resolver Mis Problemas No Hay Nada Imposible Para Ti Mi Virgen María Tu Hijo Nuestro Salvador Jesús Nada Te Puede Negar Nunca Te Niega Nada Y Tú Con Ese Corazón Lleno De Amor Y Lleno De Misericordia Hacia Nosotros Solo Quieres Lo Mejor Para Todos Oh Madre Mía Oh Mi Virgen María Oh Mi Ama Señora Inmaculada Mi Virgen Pura Eres Gloriosa Eres Bendita Eres La Reina Del Cielo Estás Hecha De Amor Estás Llena De Amor Yo Vengo En Este Día 8 De Septiembre Y Me Arodillo A Tus Pies Porque Siento Que No Puedo Más Todas Las Dificultades Por Las Que Estoy Pasando Te Las Entrego Mi Virgen Santísima Mi Virgen María Yo Yo Puedo Resolver Ninguna De Esas Dificultades Todos Los Caminos A Los Que Me Dirijo Se Me Trancan Todos Los Problemas Se Me Atraviesan Yo Estoy Lleno De Aflicciones Mi Virgen Madre Santa Ayúdame A Mí Que Soy Tu Hijo Por Favor Ayúdame En Toda Mi Vida En Este Momento Lo Peor Es Que Me Siento Solo Y Me Siento Abandonado Y Este Sentimiento De Que Nadie Me Puede Ayudar Solo Tú Mi Amada Virgencita María Solo Tú Lo Puedes Quitar Solo Tú Puedes Alcanzar Este Gran Auxilio Tú Puedes Alcanzar Y Dar Solución A Esta Súplica Madre Mía Mi Virgen María Te Confío Esta Súplica Te Confío Este Ruego Con Con Las Manos Juntas Agodillada Ante Ti Llena De Esperanza Y Fe De Que Realices Este Imposible Que Me Realices Este Milagro Que Me Veas Con Tus Ojos Llenos De Misericordia Dame Consuelo Dame Ayuda Dame Solución A Esta Petición Mi Gloriosa Madre Mi Virgen María Hoy En Tu Día En Tu Natividad Hoy 8 De Septiembre Estoy Ante Ti Rogándote Pidiéndote Confiando En Ti Confiando En Tu Poder De Intercesión Ante Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Y Ante Tu Padre Dios Todopoderoso Oh Mi Virgencita María Yo Sé Que El Amor Que Tú Sientes Por Todos Nosotros Es Maravilloso Es Inmenso Tú Nos Amas Y Tú Nos Observas Desde El Cielo Lloras Por Nosotros Te Llenas De Misericordia Quieres Resolver Todos Nuestros Problemas Quieres Ayudarnos Sientes Piedad Por Nosotros Virgencita Te Pido Que Tu Ayuda Llegue A Mí Que Tu Inmensa Bondad Llegue A Mí Que No Me Dejes Sumido En Esta Ansiedad Y En Este Desconsuelo No Permitas Mi Virgencita María Que Todo Esto Que Siento Y Me Afecta Quede Sin Solución Mi Inmaculada Virgen María Eres Mi Amada Madre Eres Mi Madre Toda Poderosa Eres La Reina Del Cielo Eres La Madre Celestial Tú Me Das Las Fuerzas Y La Fortaleza Para Seguir Adelante Yo Te Pido Que Ejercas Tu Piadosa Mediación Para Que Mi Dios Padre Me Conceda Lo Que Tanto Necesito Lo Que Es Tan Urgente Para Mí Lo Que Tanto Me Urge Esta Oración La Ofrezco En Este Tu Día 8 De Septiembre En Esta Tu Natividad Mi Amada Virgencita María Desde Tu Corazón Mira Mi Corazón Y Te Vas A Dar Cuenta De Mis Sentimientos Y Te Vas A Dar Cuenta De Mis Intenciones Pero Lo Que Verás Que Te Moverá Tu Corazón Es Este Gran Acobio Esta Gran Tristeza Esta Gran Incertidumbre Que Siento Este Sentimiento De Desvalidez Este Sentimiento De No Saber Que Hacer Este Sentimiento De Soledad Este Sentimiento De Necesitar Protección Te Virgencita Que Intercedas Por Mí Intercede Ante Tu Hijo Y Juega Por Mi Súbrica Mi Milagrosa Virgen María Te Pido Amada Mía Que Entiendas Por Lo Que Estoy Pasando Yo Estoy Aquí Ante Tu Trono Y Te Pido Le Pidas Al Espíritu Santo Que Venga En Mi Ayuda Que Venga En Mi Asistencia Que Me Guíe Que Me De Calma Que Me De Tranquilidad Que Me De Esperanza Que Me Muestre El Camino Que Debo Seguir Que Me Llene De Sabiduría Y Que Pueda Tomar Las Mejores Decisiones Que Sean Favorables Para Mí Para Mi Familia Y Para Todo Mi Prójimo Mi Amada Virgen María Tú Que Eres Llena De Pureza Y Llena De Virtud Intercede Para Que Tu Hijo Nuestro Señor Jesús Sea Mi Protector Sea Mi Padre Sea Mi Guía Que Él Como Protector Y Proveedor Me Envíe La Persona El Medio Que Me De Protección Te Pido Tú Que Eres Llena De Virtud Intercedas Ante Mí Te Pido Mi Virgen María Que Todos Mis Enemigos Se Alejen De Mí Se Alejen De Mi Camino Que A Mí Venga La Abundancia Y La Prosperidad Mi Santísima Virgen María Llena Todo Mi Cuerpo De Salud Aleja Todas Las Enfermedades Renueva La Salud De Toda Mi Familia Renueva Mi Vida Laboral Bendice Mis Negocios Bendice Mi Vida Dame Luz Mi Virgen María Dame Protección Bendita Seas Hoy 8 De Septiembre Hoy Día De Tu Natividad Vida 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 Gracias.